Bienvenidos a este evento de Cometas por la Paz. Somos la Fundación Comparte y trabajamos en América Latina. Apoyamos a organizaciones que se encuentran en Honduras, en Nicaragua, Chile, Argentina y Ecuador. Este año es especial. Todo lo que estamos viviendo, sufriendo, que nos ha obligado a ser creativos para hacer aquellas cosas que para nosotros eran importantes. Nosotros trabajamos Comparte. Trabaja en una red Comparte que apoya programas en todo América Latina. Todas estas organizaciones y nosotros mismos tenemos en nuestra misión, en nuestra labor, promover una cultura de paz. Cultura de paz es promover que la gente viva el completo ejercicio de sus derechos básicos reconocidos en la Carta Fundamental de Derecho Humano o de Derechos Humanos, específicamente ya que trabajamos con niños. También es vivir en armonía, en respeto, en no marginación, no discriminación, en diálogo, en aprendizaje mutuo, promoviendo la cultura, la cultura que es el arte y la manifestación de los cuentos. Cada segundo domingo de octubre celebramos el Festival Cometas por la Paz. Este año, 2020, por las razones de la pandemia, haremos un evento virtual. Este evento lleva como sentido el volar cometas, llenar el cielo de cometas en representación de esta defensa de los derechos humanos. Es un evento muy dinámico en el cual invita a la colaboración, a la participación entre familias, amigos. Es tan multicultural y tan usado en todo el mundo que depende, el país se le llaman de una manera u otra. Por ejemplo, barrilete, papagayo, estéis, papelote. Entonces, es un evento que nos invita a participar. Y a través de la participación, reflexionar sobre la paz, sobre los conceptos de no violencia. La paz es una manera de convivir, es una manera de asombrir, dar alegría, vivir en confianza, respetando a los demás, sintiéndose respetados, sintiéndose amados, escuchados. Todo eso es paz, promover el desarrollo de las comunidades, los programas sociales, que existan entidades de servicio a la comunidad. Todo eso es paz. Hola queridos amigos y amigas, un abrazo fraterno desde Chile. Mi nombre es Pamela Uriarte, soy la directora de Fundación CEPAS y les quiero pedir su colaboración, ayuda y comprensión para esta campaña Cometas por la Paz que está desarrollando con parte. Los recursos recaudados, todos los fondos van a ir en ayuda de los niños y niñas de nuestra unidad de inclusión. Son niños con algún nivel de discapacidad que se han visto tremendamente afectados durante esta pandemia, ya que los profesionales no han podido llegar a sus domicilios a realizar las terapias correspondientes. Este año, el Festival Cometas por la Paz tiene como objetivo recaudar fondos para el programa de rehabilitación a los niños discapacitados de Chile. Os pedimos que vayáis a dona.comparte.org y hagas tu donativo. Estamos en una situación de pandemia mundial, pero yo lo que les pido es que ahora nos contagiemos de amor, nos contagiemos de solidaridad y que con la mano en el corazón y la otra en el bolsillo podamos apoyar esta campaña y apoyar sobre todo a estos niños y niñas que son los que más nos necesitan. Ayudar en tiempo de pandemia es vital. Movámonos por los que tienen dificultades.